otro sector en lucha es el de los jubilados y las jubiladas que vienen de realizar un plenario de organizaciones del sector para determinar un plan de lucha la continuidad de un plan de lucha la escalada de un plan de lucha ante la situación bueno ahora el último golpe tiene que ver con el anuncio del veto presidencial a la ley que consagró el senado para mejorar los salarios algo que no alcanza pero que era un bálsamo o por lo menos un atenuante a la situación de pérdida de poder adquisitivo lo tenemos en comunicación a eduardo que es parte de la asamblea de vecinos y vecinas de morón en la comisión de jubilados de la misma se está convocando para el día de mañana una concentración al anexo del congreso para movilizar a plaza de mayo con el apoyo de otros sectores y queremos conocer un poco más eduardo pablo te saluda en la patria de las moscas cómo estás hola pablo buen día buen día audiencia gracias por el la diferencia de comunicarse con nosotros y saber en qué andamos por favor bueno contanos cómo está la asamblea de vecinos y vecinas de morón la comisión de jubilados y en un marco general porque mañana se van a juntar las asambleas con otros espacios y con organizaciones de jubilados para este reclamo cómo es la es el miércoles el miércoles ahora te doy toda la data de eso así que bueno no sé en principio me parece importante hablar de lo que son las asambleas barriales porque nosotros que estamos en morón hemos podido sostener un agrupamiento horizontal democrático con libertades de tendencias donde participan partidos políticos personas este que no han tenido experiencias en partidos donde cada uno trata de aportar su grano de arena para confluir en resistencias a los ataques que estamos recibiendo y si tengo un minutito más te cuento que no solamente es el tema de los jubilados porque la asamblea de morón particularmente está atravesada por conflictos dentro de lo que es la zona por ejemplo el más notorio es el del hospital posadas donde han sufrido un ataque brutal los trabajadores y el servicio en general del hospital siendo que es un hospital muy importante para la zona oeste inclusive no solamente para la zona oeste sino para para el país porque es un hospital que tiene especialidades que tiene especialidades a la cual asisten como en el garrahan por ejemplo en cava viene gente de todo el país por por cuestiones muy puntuales de especialidades que son este reconocidas en dentro de un hospital que es escuela además o que es universidad formadora de de médicos de especialistas el ataque que están sufriendo es brutal así que en ese sentido la asamblea de morón está apoyando esas luchas hemos conseguido junto con los buenos ellos han conseguido el gremio con el apoyo de la de los pacientes y de por ejemplo los vecinos de morón y de los demás lugares del gran buenos aires la reincorporación de buenos aires la reincorporación de algunos compañeros pero bueno la lucha sigue y bueno este te decía esto por por lo que es la asamblea de morón en particular claramente eduardo igual el tema salud se cruza con el tema del sector de los jubilados y jubiladas y también bueno todo lo que está pasando en el país con la situación económica obvio obvio mirá ayer por ejemplo tuvimos este una conversación dentro del marco de lo que son las tarifas por ejemplo para para el tarifazo que estamos recibiendo no solamente los jubilados en particular pero a nosotros o al sector más golpeado por este plan de mi ley que son evidentemente los jubilados los trabajadores en general que te venga una factura de luz de 80 mil 90 mil pesos con un con una asignación mensual de 245 mil y que vetaron que se fuera a 300 mil imagínate con el con el bono bueno este imagínate que para un jubilado ya tenía que pensar comer o pagar este sus remedios ahora tiene que pensar si paga la boleta del uso le cortan la luz o el gas y poder comer es este el ataque es brutal algo que bueno no debería poder ser no debiera ser ilegal no que el aumento de un servicio público esencial indispensable impacte tanto en ese porcentaje en el salario de una persona en el caso de las jubilaciones te come te come todo el recurso y como decís eduardo hay que elegir una cosa o la otra y no se puede elegir no porque en la calidad de vida va va también la la vida de las personas la existencia de las personas en cuanto al veto de mi ley anunciado que todavía no se dio pero que entendemos que se va a dar en las próximas horas o en los próximos días cómo impacta cuál es la reacción de ustedes bueno en principio nosotros hemos visto que desde casa de gobierno sacaron con membrete que el presidente vetaba todo habrá alguna algún trámite legislativo parlamentario que tendrán que hacer pero la decisión política ya la tomaron esto ahora va a ser nosotros le llamamos el veto mi ley macri porque no es solamente mi ley es macri también vetando ese mísero aumento que significaba para los jubilados aproximadamente en dos meses 19 mil pesos o sea realmente es una tomada de pelo nos genera mucha indignación mucha bronca teniendo en cuenta que obviamente para los jubilados que estamos en lucha desde hace un tiempo no estamos reclamando 300 mil pesos no queremos naturalizar el salario básico inicial de un jubilado sea de dos en control con el bono con el aumento con todo que sea 300 mil es es irrisorio cuando se necesita un jubilado necesita para poder tener su canasta básica de adulto mayor que está en el orden de los 850 mil 900 mil pesos realmente nos parece una toma de pelo y genera mucha indignación y por eso este bueno ahora paso después a cuando vos quieras hablamos de la marcha del miércoles sí sí totalmente bueno o sea para llegar a la canasta básica necesitas casi cuatro jubilaciones no es completamente irrisorio ya solo decirlo sin embargo lo plantean como una política pública eduardo me parece tremendo porque mi ley dijo que si les aumentan a los jubilados la arruinan la vida a los jóvenes no poniendo ahí como una especie de confrontación entre jóvenes y viejos como queriendo generar esa 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 fractura en un planteo económico que no me cierra por ningún lado pero bueno ya eso es opinión personal se se puede desarticular eso como cómo se hace a contradecir ese discurso ese discurso se contradice por sí mismo es decir un gobierno un país un presidente que tenga esa visión de lo que es la macroeconomía es realmente es de de un ignorante es de una una este una violencia ideológica infernal a tal punto que ya lo está haciendo es decir no sé por qué lo plantea imagínate que está diciendo que que le va a arruinar en su plan económico el hecho de que haya un aumento tan miserable para los jubilados a alguien que se ofrecía como el especialista experto en hacer crecer a un país con plata y sin plata resulta que esto le destruye el plan económico como si lo tuviera es decir acá no hay ningún plan económico yo soy una persona mayor he pasado cuatro situaciones similares a esta lo pasamos con la dictadura militar con el plan de martínez de hoz donde te ponían en esa época ustedes son jóvenes y no lo no lo no se van a acordar pero lo que somos un poquito más grandes había una no sé si tengo tiempo para desarrollar esto pero bueno si lo digo si había una una propaganda que pasaban en esa época inclusive hasta en blanco y negro donde decía por ejemplo pedro compró una silla hecha en la argentina y el tipo que era un muñequito se sentaba y se rompía viste y la pagó cara encima entonces nosotros vamos a hacer que la 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 silla venga de del que sea importada va a ser más barata y mejor y si con ese tipo de ideología empezaron este con el plan económico y fue resistido por toda una generación después vinieron este el salariazo bueno la inflación de de alfonsín y bueno y todo lo que vimos después vino caballo este con menem y terminó siendo un desastre del uno a uno porque en definitiva lo sustituyeron un tiempo habiendo vendido todos los servicios todas las empresas del estado y esto cuando se terminó la plata se terminó la joda después tuvimos la alianza con caballo de vuelta y este muchacho nos quiere hacer creer que él es lo nuevo a nosotros que ya lo pasamos cuatro veces con la y haciendo los mismos argumentos es de una obscenidad intelectual que realmente a mí me indigna nos indigna porque no te pueden tomar tan de estúpido entonces no me extraña nada que ahora nos quiera poner a los viejos contra los jóvenes cuando nosotros como viejos estamos peleando por los jóvenes estamos peleando por la universidad pública estamos peleando por los que se quedan sin trabajo y estamos exigiendo y estamos pidiendo que haya comida en los comedores que sandra petobelos no le entrega entonces esta guerra es nada más y nada menos que para generar lo que vos decís y es esto de que haya una comidilla que claro sostienen vagos esto el otro la verdad es que es un cinismo total totalmente muy bien argumentado Eduardo Eduardo interante de la comisión de jubilados de la asamblea de vecinos y vecinas de morón bueno yo erróneamente dije mañana pero es el miércoles la marcha contanos qué va a pasar allí van a ir a reclamar a los diputados primero y después al presidente claro nosotros este como asamblea de o jubilados de asamblea de morón participamos en las marchas y las presencias que se hacen todos los miércoles a las 15 horas en las puertas del anexo para exigirle a los diputados y al parlamento en general que se respeten nuestros derechos que han sido y vienen cercenados desde hace tiempo esto no es nuevo lo que sí ha tomado un vigor inusitado es por la virulencia de los ataques de este gobierno que comenzó con macri el alberto no solucionó nada y este hombre lo está empeorando ese ataque virulento y fanático hacia ajustar a los jubilados que somos el sector más ajustado de toda la sociedad con un 35 por ciento del presupuesto lo que se bajó de gasto el 35 por ciento corresponde a lo que no nos pagan a los jubilados entonces esto ha tomado una virulencia tal que esas reuniones de los días miércoles se ha ido incrementando y entre las organizaciones de distintos este grupo de jubilados que son históricas hemos ido confluyendo en una unidad de acción que se cristalizó en un segundo plenario que fue este sábado pasado y fue muy importante con doscientos ochenta y cinco participantes de treinta y pico de agrupaciones donde nos pusimos de acuerdo en recrudecer nuestro plan de lucha obviamente diciendo que el veto es una aberración y que no lo vamos a admitir pero que no nos quedamos ahí sino que seguimos avanzando con nuestros reclamos y este miércoles va a ser un miércoles histórico porque la idea es armar una buena buena marcha que va a comenzar a las 15 horas en la puerta del anexo del congreso sobre la calle ribadavia entre callao y combate de los pozos y una vez este que hagamos la siempre hacemos radio abierta y se presentan distintos espacios de allí hacemos marcha a frente a la casa de rosada para repudiar a mi ley bien bueno veremos si mi ley sale al balcón a saludarlos a los jubilados y a las jubiladas claro claro va a salir por la avenida colón por atrás bueno puede ser puede ser y no 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 hagamos ninguna figura con con la terraza y el helicóptero no hagamos ninguna figura porque no corresponde no corresponde y no es la idea pero bueno sí mostrar el descontento de los jubilados eduardo te volvemos a llamar los volvemos a llamar les abrimos los micrófonos todo el tiempo que lo consideren sin tiempos de radio para estos temas está bueno que ustedes puedan decir y puedan transmitir lo que pasa en el barrio desde los barrios de las asambleas vecinales me parece muy genuino y me parece que es la voz que hay que escuchar no cuando hablamos de la voz de la calle la voz del pueblo bueno están ahí en los vecinos y las vecinas que se organizan y damos todo el tiempo necesario queremos dar todo el tiempo que podamos a todo eso así que rumbo al miércoles en la marcha y después también seguimos charlando con ustedes bueno muchas gracias y este sí sé y este no es el primer contacto que hemos tenido les agradecemos infinitamente para difundir nuestros problemas nuestras soluciones y nuestros reclamos y resaltar que el miércoles a las 15 horas tiene que estar toda la sociedad así como se juntaron para repudiar el ataque contra las universidades nosotros estamos reclamando lo mismo para que respalden los reclamos de los jubilados así sean partidos políticos agrupaciones este gremiales a la cgt a la cta bueno la cta está dentro de nuestros reclamos a todos los espacios políticos y a la sociedad en general que esto sea un estandarte para defendernos y que el plan de mi ley caiga bien esa es la convocatoria un abrazo gigante eduardo bueno muchísimas gracias abrazo a ustedes y como siempre muy agradecidos miércoles 28 este próximo miércoles a las 3 de la tarde frente al anexo del congreso para luego movilizar a la plaza de mayo por los jubilados y las jubiladas la convocatoria nos la contó eduardo integrante de la asamblea de vecinos y vecinas de morón